¡Oye, Tom! ¿Haciendo una gran limpieza de primavera? ¡Es una forma muy especial de limpiar! ¡Hola, Gary! ¡Pareces molesto! ¿Has visto algo horrible mientras estabas trabajando? ¿El viento esparció la basura por todo el canal? ¿Las calles también? Bueno, ¿crees que puedes ayudar a nuestro amigo Tom? ¡Genial! ¡Vamos a usar tu creador de objetos especiales! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Miren eso! ¡Una super-aspiradora! ¡Impresionante! ¡Salgamos a ver cómo funciona! ¡Vamos a probar esta super-aspiradora! ¡Impresionante! ¡Miren todas esas basuras! ¡Están desapareciendo para siempre! ¡Wapta! ¡Wow! ¡Una vez más te superaste a ti mismo, Tom! ¿Qué opinas, Gari? ¡Creo que a Tom le gustaría decir algo! ¡Gari! ¡Gari! ¡Deberías bajar la velocidad, ¿no es cierto? Bueno, tengo que admitir que esto es muy efectivo. ¡Ah! ¡Gari! ¡Eso no era basura! ¿Estás bien, Tom? ¡Oh! ¡Gari! ¡Deberías escuchar a Tom! ¡Por favor, detén la super-aspiradora! ¡Chicos! ¡Vamos, Gari! ¡Tienes que detener la super-aspiradora! ¡Con cuidado, muchachos! ¡Oh, chico! ¡Qué desastre! ¡Oh! 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 ¡Oh Una vez. ¡Una pistola de bolas de espuma! ¿Pero qué vas a hacer con este nuevo invento, Tom? Yo tampoco entiendo a Gary. ¡Guata! ¡Oh, ahora lo entiendo! Bloquear la boca de la superaspiradora con las bolas de espuma. ¡Eso es muy inteligente, Tom! ¡Pero tienes que apurarte! ¡Concéntrate ahora! ¡La superaspiradora se está volviendo loca! ¡Oh, no! ¡Cerca! ¡Estuvo bien! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Pero con cuidado! ¡Justo en el blanco! ¡Qué alivio, ¿verdad, Gary? ¡Oh, oh! ¡Carrie no parece tan feliz como tú! ¡Qué desastre en su tienda de dulces! ¿Es tu castigo por ser tan goloso, Gary? ¡Al menos aprendiste tu lección, ¿cierto? ¡Bien está lo que bien acaba!